El primer gol, aquí viene el centro. Qué pegada de Valeri, ¿no? Muy bueno. En la cabeza de Bragueri, el muchacho santafesino pone el 1 a 0 para Lanús. Le dé más. Se va abriendo arriba el aujo Valeri, donde anda Pavone, que viene el tanque, puso el cuerpo Pavone. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, de Lanús! ¡Gol! ¡Golazo de Lanús! ¡Tremendo golazo de Pavone! ¡Gana el Granate ahora! ¡2 a 0! Maestro. Le digo maestro porque vale. En un fútbol que no tiene muchas sutilezas, excepto en algunos grandes jugadores que juegan en el campeonato, Pavone miró y metió ese sordazo. Vean qué golazo para el retrato. Sorprendió a Lucchetti que estaba tres pasos adelantado. Lanús fue efectivo. Centro. Chucarro va a buscar Banfield, va a pelearlo, así a Chucarro, estiro de esquina y córner derecho. Va al área, Quintero, Salas, están bien, por supuesto que va Delfino. Se mete Guillermo al centro de Toledo y está gol. ¡Gol! ¡Gol, Ferreira! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Banfield! ¡Gol! ¡De Banfield ha descontado el taladro! ¡Lo hizo Ferreira, ahora 2 a 1! Es más lógico. En la búsqueda de Banfield, es ese centro, el descuido de Lanús, viene el centro de la derecha, una palomita formidable. En anticipo. Un gran gol de Ferreira. Es más lógico ahora. Gana Lanús, pero 2 a 1. ¡Tremendo! ¡Gol!